Hola que tal, muy buenas tardes, ya estamos en Deporte Infinito y claro, estamos el día de hoy en el CAT de Catepec, estamos con unas personalidades, nos pueden decir sus nombres, por favor. Hola que tal, yo soy René, yo soy Roy, yo soy Luigi, yo soy Alexa. Claro y claro que estamos aquí en este evento magnífico que es maravilloso, de verdad estamos compartiendo un sentimiento más con todos estos niños de este centro CAT de Catepec. Tuvimos la presencia de nuestro señor presidente constitucional municipal, Pablo Bedoya, y nos pueden decir que tal, como la pasaron el día de hoy. Bueno, nos divertimos como enanos, la verdad es que estamos muy contentos de estar aquí en el Teletón, de hecho es nuestra primera presentación hacia el público, y bueno, que padre poderlo hacer también ayudando a los niños. Claro que sí, los vamos a comprender para que vayan a nuestro programa, tenemos muchas personalidades del deporte, y claro, ustedes también. No te queremos apantallar. Es que aparte de cantar y todo este rollo, nos fascina el deporte, digo, no en vano. Sí, nos gusta. Muéstrale Alexa, no más este. No, nos encanta el deporte, así que el día que quieran, con mucho gusto, ahí estamos felices en la vida. Pues ya lo oyeron chicos, pues, y ya lo oyeron chicas, pues, esto es Deporte Infinito, continuamos con ustedes en un momento más. Gracias. Un besazo. Gracias.